Voy a hacer dos improvisaciones sobre el modo número uno en la escala mayor que es Ionian. Uno sobre una base monotona en Do. Y el siguiente sobre la misma familia pero con varios acordes. Voy a usar dos posiciones que serían una Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. La siguiente posición es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces primero es la base nada más en Do. Voy a hacer unas frases y luego tú me contestas. Voy a hacer unas frases y luego me contestas. Tu turno. Tu turno. Ahora la misma escala sobre una base diferente que va a ser do, fa, mayor séptima, la menor y sol. Tu turno. 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 Tu turno.